Es un proyecto personal que yo hace tiempo lo venía trabajando y no había tenido éxito. En esta oportunidad se me escuchó y bueno, hoy es un día clave para mí y para el departamento porque es la primera escuela departamental de ballet del país. ¿Por qué digo la primera? Porque no son talleres. Es una escuela de formación donde acá no hay límite de edad ni límite de aptitud para poder entrar. Eso quiere decir que cualquier niño, niña, adulto que le interese el ballet o el arte es bienvenido. Va a haber clases cuatro días a la semana, no solamente de ballet clásico, si bien el ballet es la madre de todas las danzas, vamos a tener también una apertura en lo que es contemporáneo y baile de ballroom, que nos va a acompañar con lo clásico. Las clases van a ser de lunes a jueves, se dictarán acá en el Teatro La Rañaga, son totalmente gratuitas y cada dos meses voy a tener el apoyo de una ex bailarina y ex docente del ballet del Sodre, la maestra Cristina Chamorro, que ya estará viniendo a asesorar, a dar clases de técnica y también a fin de año tomar exámenes, porque como dije, es una escuela de formación. Esto es, si quieren verlo como una fuente laboral a futuro, de hecho, yo soy maestra de ballet y trabajo de eso. También con la intendencia tenemos la posibilidad de aquel niño o niña que tenga condiciones y aptitudes para poder desarrollar una audición en el Sodre, trasladarlo y poder hacer que este niño o niña pueda audicionar sin ningún problema. Hay inscripciones que serán a partir del lunes, primero de febrero, hasta el 18 de febrero, en el Palacio Córdoba, de 16 a 18 horas, de lunes a jueves. ¿Por qué hasta el 18 de febrero?